Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre. Creo que sobrevivir es romántico y nosotros estamos sobreviviendo a puro amor. Y esa bota de agua, ese documental, es amor. Es amor por continuar y para continuar viviendo en este país hay que luchar. Es la única manera de que podamos salir adelante y quisimos contarnos esa manera de nosotros amar y de resistir. La manera que tenemos de luchar y de sobrevivir es con amor. Es con amor. Les agradezco infinitamente la posibilidad y que sea, si lo entienden, una herramienta para mostrar a los compañeros, al mundo, lo que sufren los niños, lo que sufren nuestra familia. Es una historia de tantas, entre tantas, porque hay muchas historias como estas. En los últimos cinco años, 717 niños murieron con cáncer. Abrazo a todos ustedes, compañeros. Gracias. Ahora, una mujer declara, que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, pero es lo mismo, pero es igual. Entonces, vemos esa película Y no sé ustedes, aparte de la emoción Es sentir lo que estaba viviendo esa familia Pero cuando yo vi ese hospital Impecable, en plena pandemia Sin medios, con bloqueo Esa niña atendida así Con todos esos médicos y médicas que van y se reúnen Para hablar de su casa Que estaban pendientes de esa niña Los detalles que cuentan en la película De que la persona que se dedicaba a la prótesis Se hace amigo de la niña Y yo sé todo eso porque yo viví ahí Porque yo viví en un periodo especial Que fue la época más difícil de Cuba Y yo viví, viví esa solidaridad que es ley en Cuba No sé si es así Es la forma de vivir ahí Es lo que se aprendió en la revolución Una va por las calles de Cuba Cuando íbamos con nuestra bebé así Y se caía en la calle Y salían diez personas a decir La nené Vamos a... Hay que ponerle sabor No, yo tengo alcohol Vamos a que caen de la niña Es la forma que tienen de luchar Es la forma que tienen de resistir Y si no fuera por eso No estaría vivas Y eso que es Eso se aprendió Cuando empieza la revolución Y misma Pim Se encarga con las mujeres De hacer la federación Y se encargan de hacer Ese maravilloso código de las familias Porque misma decían Hay que ayudar a todas aquellas personas vulneradas ¿Y quiénes serán las vulneradas? Las mujeres Las infancias Que son las más abandonadas Por todos los gobiernos patriarcales Y ahí se empieza Todo un trabajo Que ha durado años De educar En la educación En la salud En la cultura En el deporte Y yo me emociono Con la familia Y con las infancias Porque Porque es lo que más Me ha tocado aquí en Cuba La primera vez Que yo voy ahí Desde Guatemala Que estaba en una misión internacionalista Donde los niños y las niñas Estaban siempre Con los boleteras Con la droga esa De los pobres Iban a pedir Iban sin zapatos Y yo llego a Cuba Pleno periodo especial Y no vi a un solo niño Ni una sola niña Sin zapatos Sin su uniforme limpio Y fui conociendo Y fui conociendo Una realidad En un momento Terrible Donde El barrio Es comunidad Hay algo Que me impactó muchísimo Y que yo creo que nos enseña En Cuba Es el nosotros Nosotras No soy yo No soy yo En ningún momento En la película Se dice yo Porque yo Porque mi hija No Somos Todas Somos las familias Somos los niños y las niñas Que tenemos derechos Y que queremos Todos y todas Estar bien No solo Una clase social No solo Una persona A privilegiar Ese Nosotros Nosotras Ese Luchar Por todos Y todas Es también Algo que nos enseña Cuba A pesar Del bloqueo Ahí está Con Unos Bienes Y unos derechos Sociales Que que más Quisiéramos Por ejemplo En este país Que podría dar de comer A toda América Latina Que tiene más del 50% De pobreza En familia ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Cómo podemos Explicar Esa pequeña isla Con ese bloqueo De más de 60 años Que afecta A todo Porque lo que nos han Encontrado ahí Las mujeres cubanas Es eso Que el bloqueo Afecta A todo A todos los niveles De la vida A todo Desde la primera hora Del día Hasta la última De la noche Y ahí nos enseñan Nos enseñan Cómo se hace Se hace Con otras Relaciones humanas Con relaciones De solidaridad De apoyo No con individualismo No con egoísmo No con Con diferencias sociales Con clases sociales Donde unas explotan A otras Entonces yo creo que Que esta película Es un legado Desde otro lugar Desde un lugar De las emociones De los sentimientos De las vivencias De una familia Que como dice Jaime Es una Entre todas Y que Estaría bueno Que lo difundieran Que está A vuestra disposición Si la compartimos Si más personas Se suman A ver Que Cuba Tiene que seguir Estando Tiene que seguir Marcándonos Otro mundo Y si esto Fuera poco Tengo mis cantos Que poco a poco Muero entre el agua Habitando el tiempo Como en el cual Un hombre despierto Soy feliz Soy un hombre feliz Y quiero que me perdone Por este día Los muertos De mi felicidad Soy feliz Soy un hombre feliz Y quiero que me perdone Por este día Los muertos De mi felicidad Buenas noches Muchas gracias Por estar Creo que ha sido Una De noche De mucha Esperanza Aunque hemos visto Algo La parte más fea Del bloqueo Es una noche De desgracia Porque en la medida Que tomemos conciencia Y tengamos La noción De lo que significa Esta política Que no por gusto Califica como Genocidio Eso Eso que pasa En las familias Penucidas Esto es hablar De matar a las personas Por hambre Por enfermedades Siempre cuando sucede Esta cosa Recuerdo El histórico acto Del 16 de abril De 1961 También Una historia En Esquina Juan De 12 y 23 Y Fidel Cuando se compartía Los aeropuertos De Navarra y Santiago De Cuba San Antonio Normal En los arbores De lo que fue Playa Girón Se preguntaba Por qué Y el mismo respondía Lo que nos pueden Perdonar Los imperialistas Es que estemos aquí Lo que nos pueden Perdonar Los imperialistas Es que hayamos Construido Una revolución socialista En su propio análisis Y ese es el pecado Notal de la revolución cubana Pecado que arrastramos Durante 62 años No sabemos Si la sociedad Que construimos Es más perfecta O no que otras Creemos que es más justa Creemos que es más inclusiva Y lo fundamental Es la que es más Yo creo que hay que Felicitar Resumen Latinoamericano Que es un medio Que ha estado siempre A favor de la causa Del pueblo cubano De las causas justas Del niño Por esta idea Maravillosa De que damos Este documental Que no solo Es un documental Que es una historia De vida Y un testimonio Que puede ser didáctico Para aquellas personas Que quieran saber Lo que es el bloqueo Y para aquellas personas Que se preguntan Dónde están Los horrores del bloqueo Sino que además Es una pieza Artística De alto nivel Hecha por dos realizadoras Que además Tengo la suerte De que son amigas mías Y compañeros Trabajamos en la misma Institución en Cuba Y que sé Que es una realidad Humana Y que han puesto Todo Para esta obra magnífica Que tuvo un estreno Muy ilusente Delante del cuerpo De dramático De La Habana Y que se entendieron Aquí en Argentina Yo creo que El llamado de maldita De modificarla Ya sé que compañeros En Córdoba De la solidaridad Y que le ponen En la vida Vamos a hablar Con Ricardo Para hacer una presentación En nuestra casa Salud a la amistad Saludo al 26 de julio Se está cumpliendo Este año Seventa años De la época El acerto De la democracia Yo creo que también Es una manera De que nosotros Podamos apreciar Cuanto Y lo hacemos Por condición Lo hacemos Porque creemos En lo que En lo que Hacemos En que la solidaridad Es lo único Que puede salvar El mundo En que en un momento De tanta crisis Multidimensional Nadie se salva Solo Y todos Tenemos que ayudarnos Y que por encima De la perfidia De la idea Y de aplastar Porque lo que quieren Es oficiar La revolución De su ejemplo Siempre habrá médicos Siempre habrá familias Siempre votaremos Con el corazón De mucha mente De muchos argentinos Que hacen solidaridad En Cuba Y que por ustedes También Y por todos aquellos En el mundo Que creen En la revolución Cubana Seguiremos de bien Y seguiremos Mostrando Desde el arte Que también nos llega Al corazón Como nos llega Al corazón De hoy Y con ese arte De corazón Quizás también Cerremos hoy Porque aquí tenemos Un trovador cubano Que ha venido También a compartir Con nosotros Con los pobres De la tierra Su suerte Su arte Y en un día Como hoy Decir que ¿Cómo vamos a vivir? Mejor se bloquea Que se elimine El bloqueo Que viva Cuba Que viva Argentina Y que viva Argentina Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias La situación para mí Yo me vine para acá Teniendo 39 años Que no pude haber vivido yo No Que no puedo Que no Que me permito Agradecer Todo lo que Por lo menos La revolución cubana Ha hecho Conmigo Y No solo conmigo Sino de Miles de cubanos Y por ese país Donde yo vivo De donde soy Y donde Aún cuando esté acá Seguiré siendo cubano Y la seguiré defendiendo En cualquier rincón Nada Un poco de Música Y de arte Esto me emocionó mucho Es difícil Es difícil Es difícil Vamos a cantar a todos Los pacientes Adeligible De venta Trabajando Y Todas Trabajando Le puso ser por la muerte, aquí se grabará la infancia de transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Aplausos! La infancia de transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La infancia de transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La infancia de transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La infancia de transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La infancia de transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La infancia de transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La infancia de transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara.